Entre risas, amores, misterios y emociones, íntimos relatos, frases unidas y sueltas, armadas y desarmadas, conducción y producción, Silvia Inés López. Miro alrededor, heridas que vienen, sospechas que van y aquí estoy, pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra. Buenas tardes, oyentes de Radio Hermes. Son las 15 horas pasaditas y es un muy buen momento para comenzar a compartir íntimos relatos. Mi nombre es Silvia Inés López y estoy otra vez acá para sacarte un poquito de esa realidad que nos viene acompañando, ¿sí? Para hacerte sentir desde otro lugar, desde otros relatos, ¿sí? Así que te invito. ¿Sentimos juntos? Y hoy elegí compartir con vos algo que en alguna ocasión ya vimos algo, ya escuchamos. Mitos urbanos, ¿sí? Mitos urbanos de la mano de los recopiladores de Guillermo Barrantes y Víctor Cobielo. Por eso la emisión de hoy se llama Mitos y nada más. Bueno, te invito entonces a viajar por estos mitos con esta historia un poquito especial. Bueno, todas son especiales, pero que realmente es una de las que más me interesó. Y que dice así, se llama Media Estación. Marina baja las escaleras del subte sin mirar atrás. Quiere huir, quiere esconderse en lo más profundo. Y lo mejor es el subte, meterse en el duro y en oscuro y morir un poco. Estar consciente mientras el corazón, mientras el corazón se deshace. Arriba, todo es calor, aunque sea de noche. La ira y el dolor también son calor para Marina. Pero, ¿cómo pudiste? Piensa ella. Y con una secretaria. Y el calor es peor cuando recuerda la cara de él al pescarlo y fragaste. Cuando bajó los cuatro pisos por la escalera de la Intendencia Municipal, cuando sintió que la pesadez de esa noche de verano se le metía sin piedad. Angustia. Cagar el pase con los ojos llorosos, mirando los escalones que se desdibujan, que son como teclas para llegar al fondo. El andén de la línea A es como el retorno a un tiempo mejor. Esplendoroso, piensa Marina, a la esperanza de la niñez. En el túnel ocurre una brisa tibia que por un segundo la hace olvidar. En la estación hay gente, pero es como si no existiera para ella. El subte es como un viejo borracho sobre rieles. Primero anuncia su llegada con un silbido, un rasgueo típico, un aviso de su proximidad. Después, el par de luces de la cabina y el bamboleo de esa bestia antigua que se mece aquí y allá, que aún resiste. El vagón está casi vacío. Como no tiene a nadie cerca por el momento y de nuevo el calor y los recuerdos la agobian, abre la ventanilla. Marina se enfrenta al túnel desde el agujero de la ventanilla abierta, mientras el subte supera varias estaciones, piedras, congreso. Alguien se le sienta enfrente y la mira con insistencia. A Marina no le extraña. Por su tarea debe estar bien arreglada, casi como todos los días, como si todos los días fuera una fiesta. Está a punto de cambiar de lugar, pero la brisa del túnel le hace bien. Estación Pasco. Nunca le gustaron ni esa ni la otra media estación, Alberti. Esas estaciones que son de un solo andén siempre la incomodaron. Son como estaciones mancas, que en San Marina, algo acurrucado, sin terminar. Y tal vez no se equivoca. Ahora el subte se mueve, se mueve lento. El tipo que está sentado enfrente la mira sin disimular. Eso no la inquieta. Lo que la angustia es que ese hombre se parezca tanto a su novio. O mejor dicho, su ex novio, pero más joven. A pesar del viento en la cara, Marina se siente asfixiada. Además, sabe que entre esas dos estaciones siempre se corta la luz unos segundos. El subte va más despacio que nunca. La luz se apaga. Y entonces, y entonces ella ve. Su reacción es tan violenta que el sujeto que tiene cerca le pregunta si se siente bien. Marina saca la cabeza cuando llegan a Alberti. Balbucea algo de unos muertos. Pero, ¿de dónde salió esa estación? Dice en voz alta. ¿Qué estación? Pregunta el pasajero que está en el otro asiento. La que pasamos. La que está en el medio. Le contesta Marina. Se ve que está en construcción. No está terminada. Mirá. Te propongo que bajemos en la próxima y me contás mejor. Marina se siente tan perturbada por lo que veo. ¿Qué accede? Tiene que tomar aire. El extraño la lleva a un bar que conoce bien. ¿Y Alberti viste una estación a medio terminar con dos muertos, corrijo? Dos obreros muertos, dos obreros muertos mirándote. Marina le agarra la mano y le dice que sí. Leandro piensa que la chica está totalmente loca, pero le gusta demasiado para levantarse e irse. La pregunta es, ¿qué vio realmente Marina? Cuando nos llegó esta historia y después de ordenarla y recrearla en el relato que acaban de leer, lo primero que hicimos fue pasar incontables veces entre las estaciones. Entre esas dos estaciones. Después, al ver con la gente del bar de Mateo y Rivadavia, Felipe C., el dueño del lugar, ya conocía la historia. No es nuevo lo que me cuenta, dice el señor Felipe. Sentado en una de las sillas de su bar, algo pasado de moda, pero quedó la sensación de que ninguna crisis puede voltear. Acá una vez un viejo, les estoy hablando de hace más de diez años, me dijo algo por el estilo. ¡Qué pálido estaba ese hombre! La tacita de café le temblaba tanto que la ubicó. Le pedimos mayor precisión. Fue para la época del plan Bónex. El hombre ya era mayor y había puesto sus ahorros en el banco, y claro, se lo devolvieron con esos bonos. Ese día los vio. Como venía muy seguido y ya teníamos confianza, le traté de sacar algo más. Primero me confesó que estaba tan deprimido por lo de los bonos que abrió la ventanilla y estuvo a punto de tirarse. Después pensó en la germu y los nietitos y se la aguantó. Por la angustia que tenía, se agarraba el pecho y pensé que se me iba de un infarto ahí mismo. Luego me contó que lo peor fue cuando pasó eso. Se los puedo relatar casi palabra por palabra porque me lo acuerdo perfecto. El viejo me dijo que miraba el túnel y justo, justo cuando se apagó la luz del vagón, sería más o menos entre Pasco y la otra, vio como si hubieran hecho un gran agujero para atrás. Todavía no era una estación, pero se distinguía bastante. El andén ya estaba. Y en el medio, con una ropa como la que usaban los pibes para trabajar, estaban dos obreros. Estaba seguro de que eran dos. Con las ropas llenas de polvo, sentados en el andén. Las caras más tristes que él hubiera visto. No estaban vivos. No sabía cómo explicarlo. Lo raro es que para él, si bien estaban ahí, el fondo de esa estación a medio hacerse le transparentaba por sobre la ropa. Por supuesto, y bendigamos al protagonista del relato de Felipe. Sus amigos le decían Pipo, pero había fallecido y nadie de su familia aportó mayores datos. Nuestro siguiente paso fue entrevistarnos con las autoridades de Metrovías. El señor Juan Carlos M. nos atendió cordialmente y nos mostró planos de las líneas, inclusive las remodelaciones modernas. Cuando le preguntamos el origen de las medias estaciones de Pasco y Alberti, dudó un poco y quiso saber para qué necesitábamos esa información. Le aseguramos que era para un trabajo de urbanismo, para la carrera de arquitectura. Tengo entendido, dijo el directivo, arrugando tanto la cara en su gesto de concentración, que parecía exagerado, que nos daba el terreno y se tuvo que hacer de esa manera. Después agregó que casi como no había registros de esa época, exactamente de los años 1913 y 1914, revisamos todos los diarios de ese periodo y solo encontramos menciones con respecto a la evolución de las obras de la línea A. Debemos aclarar que fuimos al museo de la ciudad de Buenos Aires y no nos quisieron facilitar planos de la época, aduciendo que en la actualidad no se entrega ese tipo de material con la finalidad de prevenir atentados. Una explicación tanto insólita, por cierto. Intuitivamente recorrimos los hoteles más antiguos de la zona. Es posible que coincidieran con la época de la última oleada migratoria, con la probabilidad de que alguno de estos trabajadores se hubiera hospedado allí. Después de visitar casi todos los hoteles del barrio, pudimos hablar con la hija de la primera dueña del hotel familiar de Abelida Rivadavia al 2400. Esta vez, con la excusa de un trabajo sobre urbanismo y sociedad, la señora Fermina S., de unos 70 años aproximadamente, nos relató lo siguiente. Mi madre me contaba con admiración lo de las obras de la línea A. Decía que, gracias a otros tanos como ella, este país iba a ser el mejor del mundo. Ya ven lo que quedó. Le hablamos de la estación que no había podido concretarse. La cara de la mujer cambió rápidamente. Preguntamos qué sabía al respecto. Le dijimos, y ella a su vez respondió. Todos ocultaron. Mintieron. Esos ingleses de mierda y el gobierno, ¿cuándo no? Lo taparon todo. ¿Y por qué? Porque los que murieron eran italianos. Si hubiera sido uno de ellos, te quiero ver. La señora Fermina estaba exaltada y las venas del cuello se le hincharon visiblemente. Veo que no saben nada. Lo cierto es que la excavación comenzó, pero aunque el terreno no era muy firme y se desmoronaba, siguieron adelante. Uno de esos desprendimientos se llevó a los dos tanos. Entonces trajeron a un ingeniero de allá y armaron esas dos estaciones a medias para solucionar el problema. ¿Los nombres de los muertos? Mi madre, cuando ya era muy vieja y con arteriosclerosis, me contó la historia tantas veces que los nombres me los sé de memoria. Se llamaban Giuseppe y Leonardo. De más está decir que no encontramos registro necrológico de personas con esos nombres en las fechas de la construcción de la línea. Resulta extraño. Teniendo en cuenta su carácter de inmigrantes, no es difícil pensar que nadie reclamaría nada o que no se hicieron muchos esfuerzos para asentar o aclarar el hecho. Mientras tanto, si algunos de los lectores son creyentes, recen una plegaria por esas almas extraveadas. Si no, solo disfruten el viaje. Muy bien. Qué historia, ¿no? ¿Verdad? ¿Mentira? Bueno, pero hoy les quiero decir que la música, la música me lleva a otra etapa de mi vida porque esta banda me acompañó en muchos momentos particulares de ese pasado, digamos, ¿sí? Así que hoy vamos a disfrutar todo de Selugira y empezamos entonces con Seminare. ¿Escuchamos? Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás. al escaparte, no hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? porque estamos en la calle de la sensación lejos del sol que quema de amor. te doy pan, te doy pan, te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibre. Esas motos que van a mil, solo el viento te harán sentir nada más, nada más, si pudieras olvidar tu mente frente a mí, y sé que tu corazón diría que sí. que no te encontrarás a un pobre pibre. vas allá. as dos estados, teatrán. vos lo cuento, tienes que usar la pelota. VIOEZ, voy a dar unossimento con un signo que tiene para que sepa sepa debajo en la Princesa en Alemania con No hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor, porque estamos en la calle de la sensación. No hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor, porque estamos en la calle de la sensación. No hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor. El domingo 23 de junio de 1968, en el estadio de fútbol Antonio Liberty, más conocido como el Monumental del Club Atlético River Plate, ocurrió un hecho tan trágico como inexplicable. Se jugaba el superclásico de fútbol argentino, es decir, un River Boca. El partido en sí se había desarrollado sin ningún tipo de incidentes. En realidad, era un superclásico atípico. Las emociones no llegaban y los 90.000 espectadores, eran otros tiempos, estaban por irse desilusionados por aquel triste empate. Varios espectadores comenzaron a retirarse unos minutos antes de finalizar el encuentro, por el sector de populares, más precisamente por la Puerta 12. Pero, en un hecho que muchos tildaron de insólito, la gente se vio impedida de salir. Al terminar el partido, los que ya estaban en la puerta, fueron alcanzados por los que recién bajaban. Así se produjo una avalancha mortal que terminó aplastando entre 60 y 70 hinchas. Los testimonios de la época son contradictorios. Algunos testigos sostenían que las puertas no se abrieron. Otros, que los molinetes de la entrada, trabaron la salida de la gente. Y unos cuantos más, que directamente no había ningún tipo de obstáculo. Lo cierto es que, como se puede ver claramente en fotos de la tragedia, la situación fue de horror puro. Padres con sus hijos, gente mayor y la composición que podemos imaginar, a merced de esa marea humana letal. Aún después de que los cuerpos fueron retirados, permanecieron desperdigados en el lugar pequeños objetos, mudos testigos de la tragedia, abrigos, pañuelos, zapatos, gorras. Es allí donde empieza nuestro mito. Se dice que todos, o casi todos los años, suceden cosas extrañas en la cancha de River y sus adyacencias. Sobre todo en cada aniversario de la tragedia. Tanto que, aunque ninguna de las autoridades del club lo confirmó, en varias ocasiones se trajeron sacerdotes para que estas manifestaciones terminaran. Esta versión fue confirmada por el barra brava de River Miguel G., más conocido como El Pochi. Sí, trajimos un curita, el padre Federico, muchacho muy joven, porque los curas viejos no te dan bola. Bendijo hasta los vestuarios, mirá. Y bueno, un poco aflojó el asunto. Eso sí, te quiero aclarar una cosa. No importa si los muertos eran posteros o no. Con los difuntos, no se joden. Más pistas. Se comenta que hace algunos años, cierta persona habitué del club, encontró un gorrito embarrado que lucía la inscripción de un nombre. Benedictino. Después de lavarlo, notó que el diseño era bastante antiguo. Las letras del nombre parecían como bordadas. Pero no. Estaban escritos con un líquido muy penetrante. ¿Sangre, tal vez? Esta persona lo guardó en uno de los armarios reservados para empleados. Pero al cabo de un tiempo, el gorrito desapareció. Este suceso disparó una serie de rumores. El más fuerte de ellos aseguraba que el gorro había sido dejado por el fantasma de una de las víctimas del día fatal. Por nuestra parte, pudimos corroborar varias inscripciones en las paredes del pasillo que conduce a la puerta 12. Ahora, puerta M. Algunas de las menos nítidas, quizás más antiguas, podrían pasar con un benedictino escrito a las apuradas. Lo concreto es que efectivamente un tal benedictino G. existió. Está documentado en los diarios de la época, diario de la nación del día posterior a la tragedia. Su nombre aparece en la nómina de los crecidos. Tenía 15 años. River es un club muy grande, nos dijo un empleado de la institución. Grande de verdad, y se dicen demasiadas cosas. Pero cuando le nombramos a benedictino, se puso serio y habló en voz baja. ¿Quién les dijo eso? Le explicamos que se trataba de una historia que nos había llegado vía mail. También le aseguramos que no había nada contra el club. Es en el barrio de Núñez la investigación, ¿no? Preguntó el empleado. ¿Por qué no preguntan acá enfrente, en el tiro federal? Eso sí que tienen historias. Y era verdad. Para ingresar al tiro federal tuvimos que recurrir a un amigo nuestro que está asociado. Él mismo conocía varias historias. Aún así nos recomendó hablar con don Martín, un anciano que conocía el club como la palma de su mano. Lo encontramos tomando café, al lado de una máquina expendedora. El hombre, todo en la institución, nos relató una serie incontable de anécdotas. Pero preferimos y tragar sobre el mito de la puerta 12. El zapato embarrado seguro que les contaron esa, afirmó el desdentado don Martín. Todos los años aparece, en cualquier parte del monumental, un zapato con barro. Siempre uno solo. Después lo guardan, pero siempre se hace humo. Algunos dicen que es un gorrito, pero yo le pongo todos los porotos a la versión del zapato. Hay una historia también, un suceso barrial, que nos pareció útil llevar a ustedes. Es el siguiente. Se dice que en la década de los 60, funcionaba un restaurante sobre la avenida Figueroa Alcorta, donde tenían una extraña costumbre. Cada 23 de junio, si un cliente pedía café o té, recibía como respuesta un, sepa disculparnos, pero hoy no se sirven infusiones. La razón de esta extraña actitud habría que buscarla en aquel 23 de junio. Cuando alguien pidió un té, le vino muy oscuro, a pesar de que lo había pedido con limón. El color podía pasar, pero el gusto era muy raro, dulce. Aquel, aunque el comensal estaba seguro de que no le había puesto azúcar. La misma escena se repitió en otra mesa. El color del té era escandalosamente rojizo. Por si fuera poco, un señor que tomaba café se encontró con pedazos de barro en el fondo. Ese día, la confitería tuvo que permanecer cerrada. Los dueños, fanáticos del Club Millonario, ataron cabos y concluyeron que todo aquello estaba relacionado con la tragedia de la Puerta 12. Y por lo tanto, decidieron no arriesgarse más. Si aceptamos que estos sucesos realmente ocurrieron, puede parejarse ciertas explicaciones lógicas, como que aquel día el lavacopas no estuvo muy inspirado para hacer su trabajo, o quizá la partida de infusiones que se utilizó estaba en mal estado. La investigación no se cerraría adecuadamente si no incluyéramos el testimonio de uno de los actores que animan ese deporte de conjunto que es el fútbol. Abdul G., un muchacho que juega en las inferiores de River Plate. Abdul es parte del barrio. Nació a una cuadra del Monumental y creció allí también. Venía escuchando lo de la maldición de la Puerta 12 de muy pibe. Los vecinos decían cosas que escuchaba inclusive de mi propio viejo. Entre todos me habían hecho tanto la cabeza que apenas empecé a ir al club, pregunté por esa historieta. Ahí todos se hacían los boludos. Pero seguí insistiendo cuando me metí en las inferiores. Vos solo jugá, nene. Le cortó un día mi entrenador. Y no hay nada peor para un chaboncito como yo que le oculte la verdad. Me puse más hinchabolas. Al final, de tanto romper, me fui enterando. Por ejemplo, que esos bosteros que murieron en la Puerta 12 nos habían maldecido la cancha. ¿Por qué se creen si no que recién ganamos el campeonato en el 75? ¿O la historia de los zapatos embarrados? ¿O el gorrito? Igual. Tenía un quilombo en la cabeza que ni les cuento. No sabía si creer en todas esas historias de fantasmas o algo. Hasta que me pasó algo a mí. Eso fue el año pasado y cada vez que me acuerdo se me ponen la piel de gallina. Resulta que teníamos entrenamiento esa tarde y uno de mis compañeros me pidió que llevara una vela. Pero no cualquiera. Debía ser blanca. Me pareció raro, pero pensé que sería algún tipo de cábala para darnos suerte. Para hacerla corta, a eso de las 8 de la noche, con un frío bárbaro, llevamos nuestras velas directo a la famosa puerta. Las prendimos y nos sentamos en las escanillas. ¿Y ahora qué hacemos? Pregunté. Nadie me contestó. Lo que puedo decir es que de pronto sentí una corriente de aire helado en la nuca, como si me pasaran un montón de cubitos de hielo. Después de eso, uno de los chabones, pibes que se llama Silvia, que juega de 3, puso unas ganas muy raras y empezó a decir cosas como en otro idioma y con una voz gruesa de viejo. Lo único que llegué a entender es que preguntó dónde estaba el hijo. Yo ya me quería ir rajando. Entonces apareció dentro del grupo un tipo vestido de blanco, que hasta ese momento yo no había visto. Levantó la vela y le dijo al fantasma, ese que su hijo estaba muerto igual que él, que debía irse, que debía irse de una vez por todas. La respuesta del viejo fue lo más zarpado que oí en mi vida. Fue un no, que sonó como un medio al medio de un vómito. Entonces las velas se apagaron. Al mismo tiempo, eso creo, porque del pique que metí en dos segundos, ya estaba fuera del estadio. Días después, me dijeron que las noches del 23 de junio se hace eso para ir alivando a los fantasmas y que se vayan de ahí. Y que esto se hace con las divisiones inferiores, porque nosotros, los pendejos, tenemos más energía para sacarlos. Lo que les cuento es la pura verdad, pero todos van a negarlo. ¿Quién va a creer una cosa así? A mí, si no me hubiera pasado, tampoco lo hubiera creído. Seguro que no. Cerraremos entonces esta puerta por ahora. Pero el misterio sigue abierto. Bien, y como les anticipé hace un ratito, seguimos con Serugirán. Así que ahora vamos a escuchar. Nos veremos otra vez. A ver, Nacho. Aunque te abraces a la luna, Aunque te acuestes con el sol, no hay más estrellas que las que dejes brillar. No te entregues, por favor. Si debes ser fuerte en estos tiempos, para resistir la decepción, y quedar abiertos, y quedar abierto, mente y alma, yo estoy con vos. Si te hace falta a quien te trate con amor, Si no tienes a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra vez. Nos veremos otra vez. No te entregues, por favor. 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 Yo estoy con vos. No te entregues a quien te trate con amor, Si no tienes a quien brindar tu corazón Si todo vuelve cuando más lo precisas Nos veremos otra vez Si no tienes a quien brindar tu corazón Mi nombre es Patricia Avila Y hoy estoy acá para contarles mi experiencia Bueno, contarles que soy una persona emprendedora Que me gusta mucho crear Todo el tiempo hacer cosas nuevas Y por sobre todo lo que más me motiva son los desafíos Los desafíos casi diría que son uno de los motores de mi vida De mi vida diaria Yo soy diseñadora gráfica hace muchos años Como ya les dije que era creativa, el diseño gráfico fue mi elección como carrera Porque pensé que esa iba a ser una salida laboral que siempre iba a disfrutar Y de hecho así lo fue Y lo sigue siendo porque la sigo ejerciendo Paralelamente Durante mi vida he tenido otros proyectos Pero el más importante Y el que continúa hasta el día de hoy creciendo día a día Es la comunidad artística Artout De cual soy una de las directoras junto a Andrea Maturo Y bueno, les quería contar un poco cómo había empezado este proyecto Con mi amiga, que es arquitecta ella Y las dos somos súper apasionadas por el arte Nos conocimos hace más de diez años en la obra En la galería del Riachuelo Junto con Marta Marta Orengo Cafarena Y empezó a crecer la amistad Siempre rodeadas de arte, de artistas, de amigos Y entonces lo que vimos fue que queríamos crear un nuevo proyecto Con respecto al arte y a los artistas Un proyecto más humanista Donde se integren todas las ramas del arte Más fuerte el tema de las artes plásticas Y entonces allá por el año 2016 Creamos la comunidad artística Artout En un principio la comunidad tenía como objetivo Llevar el arte hacia lugares donde no era frecuente Que hubiese expresiones artísticas De artes plásticas específicamente Entonces empezamos a llevarla a ciertos lugares Que no eran tan habituales en ese momento Como puede ser el olvido de un hotel, un restaurante Y abrirle la puerta a todos los artistas contemporáneos Emergentes que tuvieran ganas de mostrar su trabajo Y tuvieran ganas de crecer Nuestra comunidad tiene una mirada humanista Nos gusta conocer las historias de los artistas Sus obras, qué hay atrás de ellos Escucharlos y ayudarlos a que se muestren Para que se disfrute de su arte y para que crezcan La comunidad fue creciendo De a poquito, cada día un poquito más Y entonces vimos en poco tiempo Al poco tiempo de arrancar vimos Y visualizamos que era muy importante Que para dar a conocer estas obras y a los artistas Apoyarnos en la parte digital O sea, en redes sociales, plataformas digitales Y todos los medios que tuviéramos a nuestro alcance Para poder hacer una difusión mucho más fuerte De más largo alcance Como ya les contaba que soy diseñadora Si bien me manejo hace muchos años en el medio gráfico También ya venía con una trayectoria en la web De diseño web y redes Así que aproveché todo ese conocimiento que tenía Más otros profesionales que se sumaron al equipo Para generar exposiciones virtuales Y todo lo que sea contenido digital Para que se pudiera lograr este objetivo Con respecto a estas muestras que les estaba comentando Pertenecerán al programa Exponer Buenos Aires Que es un programa que tenemos para los artistas Lo que hacemos son exposiciones continuas Todos los fines de semana O fines de semana por medio En distintos espacios Llevamos las obras Recibimos a los amigos A los artistas A sus invitados Hacemos la muestra La muestra de arte siempre está acompañada Por alguna otra expresión artística Como puede ser una obra de teatro Relatos Un cantante o una banda de música Pasamos un momento maravilloso Y paralelamente Esta Mixmax Exposición Se puede disfrutar de modo virtual Ya sea a través de vivos A través de videos O a través de recorridos Para eso Nosotras usamos Instagram Que es Artout Caminito Facebook también Con el mismo nombre Artout Caminito Y tenemos un canal De TV Streaming En Youtube Que se llama ArtoutTV Donde también pueden ir siguiendo A todos los artistas Y el programa Lo que siento es que la comunidad Artout No tiene techo Que Hemos crecido mucho en estos años Pero que podemos crecer muchísimo más Y eso sucede Y cada vez que Que inauguramos una muestra física Que ahora hace poquito Hemos inaugurado una En Barracas Hace 10 días Y el viernes pasado Otra en San Telmo Es una alegría inmensa Poder volver a la presencialidad Y volver a disfrutar con los amigos Yo creo que los desafíos Las metas Los deseos Son el motor de la vida Que siempre estamos a tiempo Para perseguirlos Y para alcanzarlos Y para disfrutarlos Que hay que buscar las oportunidades Hay que tocar las puertas Y animarse Animarse porque Los miedos son lo que te frenan No son las demás personas Son tus propios miedos Y creo que hay que romperlos Y pedir ayuda si hace falta Preguntar Atreverse Y por lo menos de mi lado Del lado de la comunidad Siempre van a tener una puerta abierta Y los vamos a estar esperando siempre Y por último ahora sí Quiero agradecer a Silvia Por haberme invitado Es una gran amiga Ella también Está siempre acompañándonos Y bueno La quiero mucho Muchas gracias Bueno, bueno Gracias Patricia, gracias Muchas, muchas gracias a ustedes A Patricia y Andrea Bueno, te reitero Que podés enviar tu relato ¿Sí? Podés hacerlo con tu experiencia El 11 5730-9381 Pero también Es el momento de decir gracias Gracias a Nocho González Que está allí En la operación técnica Y bueno Nachito A ver ¿Qué viene ahora? Radio Hermes también te escucha Llámanos al 4305-3303 O deja tu mensaje Al 11 56 47 2346 Compartí nuestros contenidos en redes En Facebook En Facebook nos encontrás Como Radio Hermes Web En Instagram Como Radio Hermes Y en Twitter Como Radio Guión Bajo Hermes Míranos en nuestro canal de YouTube Escuchanos en www.radiohermes.com Y nuestra aplicación para dispositivos móviles Radio Hermes Radio Hermes Tu lugar de expresión y comunicación Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente Estornudar en el pliegue del codo No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz Ventilar todos los ambientes Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia Hablemos de los síntomas Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta O con dificultad para respirar Y estuviste en algún país con circulación del virus O en contacto con algún caso confirmado No te automediques Y consulta inmediatamente al sistema de salud Para más información Entra en www.argentina.gov.ar O llama al 0800-222-1002 Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Llegó el momento de sentir Íntimos relatos Los míos Los tuyos Envíalos al mail silopez25 arroba hotmail.com Y los comparto al aire Y te recuerdo Te recuerdo que me acompaña Como en cada emisión Canela Sticker Vamos a escuchar qué es lo que ofrece Canela Por favor Canela Stickers Múltiples calcos para decorar Planificadores para organizar tu semana O tu mes Ordenar toda la cena Canela Stickers Con frases Las que vos deseas leer Si tenés un emprendimiento Te ofrecemos diseños personalizados Canela Stickers Encontra todas las propuestas En nuestro Instagram Arroba canela-stickers Y comunicate con nosotros A través de CanelaStickers1 Arroba gmail.com Canela Stickers Imágenes para disfrutar Bueno y como ya sabés La cumparsita de D'Arienzo Hace que llegue el momento del 2x4 Y hoy buscando buscando Para seguir un poquito conectada Con esta banda Y con estos intérpretes Te traigo el tema tango Interpretado por quién, ¿sabés? Por Charlie García ¿A ver? Ahora quiero Loco lindo que te comes las veneras Loco lindo que te comes las veneras Con tres pasos disparados al compás De tu figura de largura interminable y un bigote de malicia, trabaja la sangre y sal. Como caneros, los pares del congreso, acoplame el corazón con tu canción. Como un ícaro con aras de guitarra y un pianito de juguete que tocaste en su logro. ¿Vos sos Dios? ¿Vos sos Gardel? ¿Vos sos Lomar? ¿Vos sos Dios? ¿Vos sos Gardel? ¿Vos sos Lomar? ¿Vos hablando y adotando de escucharte? And you know, my daughter. De si es no fanny, mejor Calavera, rompe y rasgo y tus miras ¿Vos tomas un trago largo y te olvidas De los consejos que te dan todas las minas? ¿No olvidas en cualquier barrio? Que tu altura de guardiarte los destierros, que los genios se lo pueden acopiar. No sos Dios, no sos grande, no sos robar. No sos Dios, no sos robar. Bueno, y Charlie nos deja de sorprendernos, ¿no? No conocía este tema, te digo honestamente. Bueno, pero siendo persona sur, te recomiendo que te acerques al local de Marcela. ¿Dónde es? A ver. El Garage de Enriqueta. El Garage de Enriqueta. A metros de la estación Longchamps. A metros de la estación Longchamps. Toda la moda en un solo lugar. El Garage de Enriqueta. Variedad de tonos y modelos. Trabajamos todos los talles. Todos los talles. También talles grandes. El Garage de Enriqueta. Endabel 1348. Podés seguirnos en Instagram, arroba, el, guión bajo, garage, guión bajo, de, guión bajo, Enriqueta. También en Facebook, Enriqueta Longchamps. El Garage de Enriqueta. Con todas las prendas que vos estás buscando. I'm too sexy for your party. Too sexy for your party. The way I'm disco dancing. Íntimos relatos. En cada palabra, todas las voces. Bueno, y vuelvo. Y vuelvo, como te presenté hace un rato, este libro de Barrantes y Covielo. Y ahora con el mito que se llama El loco de los carteles. Carlos P., el loco, es el personaje del barrio. Yo no lo vi nunca, pero dicen que no deja un afiche sano. Hugo M., el tipo arranca todos los afiches y publicidades que encuentra pegadas. Busca en todos lados. En las cachadas de las casas, en los teléfonos públicos, en los postes de luz. Lo vi solo una vez, desde muy lejos. Estoy seguro que era él. Estaba arrancando una papeleta de un palo de un semáforo. Además, lo reconocí porque llevaba el perrito. Julio L., para mí es uno de los tantos liyeras que se juntan en la iglesia. Anda siempre con un perrito cachuzo. Este barrio está lleno de locos. Me pareció verlo un par de veces, pero me crucé de calle para esquivarlo. Los liyeras me ponen nervioso. Y los liyeras locos, ni te cuento. Mi viejo dice que a veces se lo cruza en la calle y charla con él. Pero mi viejo también está loco. Así se suceden los primeros testimonios en el barrio de Caballito. Todos muy parecidos entre sí. Gente que dice conocer al loco en los carteles, pero o tienen la impresión de haberlo visto desde lejos, o jamás lo vieron y alguien les contó. O sea, los típicos rasgos de una leyenda urbana. Ahora bien, no se hacen esperar otros testimonios más interesantes que pretenden explicar la existencia del loco y las causas que lo llevaron a su meticulosa y rutinaria labor. Mercedes C. dice El pobre tipo perdió a su perro. Hace mucho de esto ya. Unos 30 años, diría yo. Mi mamá cuenta cómo aquel hombre, que según ella era vecino suyo, buscaba al pichicho todos los días llorando por las calles del barrio. Algunas personas nos sorprendieron con el alto nivel de detalle que con respecto a este dato, a este primer dato, afirmaban saber. Palmira G. comenta El tipo hace mucho tenía un boxer. Ustedes vieron cómo son los boxer. Si uno les enseña de chiquitos, son muy asustadizos. Y bueno, a este lo asustó un petardo y se escapó. Supusimos que este comentario del petardo había sido incorporado arbitrariamente por la entrevistada, convirtiendo una opinión personal en un elemento real de la historia. Esta es una contaminación clásica que sufren los mitos, como el ir y venir de boca a boca. Sin embargo, nos encontramos con un testimonio que parece tener cierta relación con el comentario de Palmira G. Aunque también existe la posibilidad de que se trate de una simple coincidencia. Aún así, vale la pena citarlo. Francisco K. dice El loco tuvo en un tiempo un puestito de pirotecnia y que por aquellos años ya le decían loco, pero era el loco de los cohetes. Del loco de los cohetes a el loco de los carteles. Hay un camino fonético muy corto. Y más teniendo en cuenta la ya nombrada deformación que ocasiona la transmisión oral del mito. Pero dejemos los cohetes por el momento y retomemos el testimonio de Mercedes C., quien nos entregó una de las más completas versiones de la historia del loco de los carteles. Mi mamá cuenta como aquel tipo, después de un par de semanas sin noticias de su mascota, empapeló el barrio con afiches en donde se mostraba la foto del perro. Y la recompensa para la persona que lo encontrara. Pero el pichicho jamás apareció. Mi mamá dice que todos los días el pobre hombre recorría las calles despegando los avisos nuevos que tapaban los afiches con la foto de su perro. Al igual que Mercedes, o deberíamos decir su mamá, muchos dicen que así, de pura tristeza, se volvió loco el loco de los carteles, continuando con su labor hasta el día de hoy, buscando liberar sus viejos avisos de nuevas publicidades. Sus viejos avisos que ya no existen. Además, esta versión explicaría por qué se lo ve al loco, acompañado siempre por un perrito. Algunos dicen que de esa manera no extraña tanto aquel perro que perdió hace tiempo. Otros, en cambio, dicen que al no tener ya dinero para una recompensa, el loco piensa entregarle al alma solidaria que encuentre a su amada mascota, el perrito cachuzo, que lo acompaña. Todo parecía encajar. Quizás el mito no era mito. Quizás el loco existía y vagaba por las calles de caballito buscando a su fiel amigo cuadrúpedo, desaparecido años atrás. Pero, como dijimos en un comienzo, nos llamaba la atención que no hubiera personas que declararan haber visto cara a cara al loco de los carteles. Porque, si bien esto no descartaba definitivamente la posibilidad del mito, al menos la tornaba dudosa. Fue historiadora leyenda urbana el que nos llevó a rastrear el posible origen de la historia del loco de los carteles. Y para esta investigación fue crucial el siguiente testimonio de uno de los entrevistados. Un hombre que parecía conocer el recorrido diario de nuestro personaje. Augusto D. Dice lo siguiente. Mirá, dicen que sale caminando del pasaje del alfabeto. Agarra a Honorio por redón derecho hasta el monumento del Cid Capiador. Ahí no sé qué vuelta pega, pero lo ven a aparecer por atrás de la iglesia vieja, esa que está sobre Gaona. Un par de compañeros de laburo dicen haberlo visto unas cuantas veces descansando en las escaleras de la iglesia. Y ahí termina su caminata. Después se va y desaparece con su perrito sarnoso, uno que lo acompaña siempre. Fuimos hasta la iglesia que nombró a Augusto, recordando las palabras de otro entrevistado. Para mí, es uno de los tantos lilleras que se juntan en la iglesia. Al llegar, vimos a algunos lilleras en aquellas escaleras altas, pero ninguno llevaba un perrito cachuzo. Les preguntamos si conocían al loco de los carteles. Nos dijeron que no, que nunca lo habían visto, que si nos sobraban algunas monedas. Hablamos con uno de los curas del templo, pero desconocía la historia. Mirá, hijo, yo hace 40 años que estoy en esta parroquia y acá se juntan siempre estos vagos. Cualquiera de los que están ahí, dijo señalando al grupo de lilleras, puede ser la persona que buscan. Ustedes saben cómo es esta gente. Andan tomados todo el día, ese vino barato, ese que viene en cajita, los pone a todos locos. Al no hallar nada interesante, en el supuesto final de recorrido del loco, decidimos probar suerte en el comienzo, el alfabeto. El pasaje, misteriosamente llamado el alfabeto, nace a unos metros de la esquina que forman las avenidas Huyrredón y Juan Bejusto, en el parrio de Villa Crespo. En el mismo pasaje, y en sus inmediaciones, no parecían saber mucho más que la gente de Caballito con respecto al loco de los carteles. Tenemos, por lo tanto, un hombre buscando desesperadamente a un ser querido que se ha extraviado y también tenemos a un perro. ¿No será entonces el mito del loco de los carteles una mutación de este cuento barrial? ¿Cuánto puede demorar la transmisión de boca en boca para convertir al perro poseído en el perro perdido y al amante fallecido en nuestro loco? ¿No será entonces esta última coincidencia a prueba de la relación existente entre la fábula del amante y el mito que investigamos? Quizás, alguno de estos antiguos vendedores de fuegos artificiales del pasaje del alfabeto era ducho en contar historias y una de las que más contaba era la fábula del amante muerto y el perro poseído. Quizás, cuando este narrador murió, otras personas continuaron divulgándola. Quizás, antes de comenzar el relato, dirían algo así como y ahora les contaré lo que tantas veces nos relató el loco de los cohetes. Quizás, luego de un tiempo, el loco de los cohetes pasó del prólogo de la historia a integrar la historia misma y se convirtió en el loco de los carteles, así como el perro poseído se convirtió en el perro perdido. Y, oh no, quizás, el loco de los carteles solo sea un linchera más que se pasa con su perrito sarnoso por las calles de Caballito. Quizás. y así un poco de mitos, de mitos de nuestra ciudad, ¿sí? De historias que tendrán su verdad, tendrán sus dudas, tendrán sus misterios, pero bueno, forman parte de esta querida Buenos Aires. Y bueno, voy llegando al final del programa y quería entonces, por supuesto, como siempre, agradecerles que están allí del otro lado, recordarles que pueden enviar su relato comentando su experiencia o también pueden enviar aquel material que les interesó, que les gustó, que escribieron ustedes, ¿por qué no? Y eso pueden hacerlo al mail, silopez25 arroba hotmail.com o también enviar por WhatsApp al 115730 9381. Por otro lado, hoy ya nos estamos acercando a una nueva Navidad, a una nueva noche buena, donde mi deseo es que puedan disfrutarla en familia, con amigos, con afectos. Siempre el amor presente es lo que nos permite seguir en esta vida. Lo material nos ayuda, el dinero, como dicen por ahí, calma los nervios, pero el amor y el afecto de los seres que queremos y que nos quieren es lo que realmente nos permite vivir. Así que bueno, les deseo unas hermosas fiestas, una feliz Navidad, porque la semana que viene nos encontramos. Una hermosa noche buena, un día de Navidad colmado de amor, de risas, de alegría y por supuesto les deseo también que luego de esos días tengan una hermosa, hermosa semana. Nos encontramos el próximo miércoles y por favor quédense porque ahora viene Alicia Nigro con hechos de palabras. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Miro alrededor Te espero la próxima semana para compartir más íntimos relatos.